y ariel santana volvemos este jueves luego dos jueves a casa llena con santana y compañía con invitados nuevos base cordero valle felson reina y dos muchachos eso es todos los jueves todos los del año ahí está esperamos fijo esperamos que así es así hermano bien hoy vamos a hablar de un país muy importante no sólo para toda la cultura occidental sino también para nosotros porque en cada hogar dominicano hay una parte de ese país como así en todos los hogares dominicanos hay una greca así sí sí hoy vamos a hablar de grecia y la greca es una expresión como así la greca vamos a hablar de la greca que en otros países le dicen cafeteras romanas que no es de grecia entonces hoy vamos a hablar de grecia porque grecia es uno de los países más importantes por ejemplo grecia inventó son se les atribuye haber creado todas las cosas que no dejan dinero sí por ejemplo la filosofía y la democracia el teatro el teatro baila intangible la matemática y si los griegos inventan muchas cosas inventaron bueno la música si deja dinero la duda todo lo que no deja cuarto lo inventaron los griegos el conde debería llamarse grecia ningún lugar de este país tiene más teórico que el metro metro y el conde y una ventaja que en grecia por lo menos todas las mujeres se casan señorita que como me dijo una señora en un velorio hasta el cuento del chivo muere ya sé en el final ya sé en el final ya sé tú la esposa le encantan tú más necesita el niño en el cuento entonces el tipo dice y él muere mira y a ti te quedo con un hielo y tú la miras yo estoy creyendo que vamos a hablar de la Europa que es lo que está hablando Manolo donde todos los genios discuten donde se juntan todos los filósofos bueno yéndonos al parte geográfica el monte más a la punta más alta de Grecia es el Olimpo el Olimpo que aquí viene siendo el comité político el Olimpo aquí viene siendo la entrada de Santiago porque todos los negocios se llaman Zeus y en el Olimpia grababan a cuánto vale el show al Olimpo le dicen también a la vaina del comité político del PLD porque ahí están todos los dioses se lo merecen fue algo que no fue fortuito porque era que da tu opinión papalote pero él tiene su opinión él cree en la suerte el papalote viene hoy con una sorpresa el Olimpo decían que de ahí venían los dioses porque sabe que para inventarse esa historia de que los dioses de Zeus ok ¿dónde están los dioses? allá en el Olimpo dice ¿quién subía para allá? es verdad sí, sí, sí ¿verdad quién podía llegar al Olimpo? nadie los dioses nomás ¿y cómo que se sabía que ellos estaban ahí? ahí bajaba un dios chismoso un delegado un delegado está moviendo a ustedes allá arriba y según la mitología los dioses bajaban y poseían y poseían de ahí se agarraban las mujeres que bebían ¿para qué? y esta barriga eso fue Zeus 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 eso fue pasión eso fue el Bora Bora ¿qué pasa? bien otra cosa es por ejemplo algo que los griegos inventaron aparte de las Olimpiadas que fue un invento de los griegos este es el Maratón sí que Maratón era una ciudad que estaba a 42 kilómetros de Atenas entonces la historia viene de que un tipo al lo griego haber ganado la guerra él salió huyendo de Maratón a 42 kilómetros de donde de Atenas pero fue motivado no no fue para decir ganamos para decir ganamos motiva correcto fue para decir ve dile que nosotros ganamos ve dile que nosotros ganamos le ganamos a los persas cuando el tigre llegó dijo ganamos el mundo celebrando y el tipo se desmayó y se murió y la gente sigue en fiesta ¿tú te acuerdas de Atenas? no es uno de los palos de Diegera porque tú eres Atenas dejaste que se muriera Atenas 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 Grecia a mí me daba un trabajo eso con un chiquito que tenía que subir a mover Atenas 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 los griegos inventaron la mayoría de las palabras es decir muchas de las palabras que en cada idioma pertenecen a los griegos todo el nombre de ciencia por ejemplo patología biología todo eso es griego todo eso es griego es decir lo que para nosotros parece una palabra sofisticada es una palabra simple en griego ok biología bio vida logía discurso discurso la vida ya ya hace todo pero hay palabras muy interesantes la palabra idiota fue creada en Grecia oh si idiota en Grecia era aquel que no creía en la política oh si ahora el que vota y ahora el que vota como ya si hace campaña es que dice Grecia ese Grecia no equivocamos no equivocamos solo del otro lado le decían idiota al que no cree en la política no equivocamos ahora se enfila Grecia Grecia es un país muy parecido a nosotros es cierto en que mira los griegos tienen 11 millones de habitantes casi lo mismo que aquí gran parte si 4 millones de los habitantes de Grecia viven en la capital si casi igual que aquí es verdad Grecia vive del turismo igual que aquí Grecia no los países con mayor índice de corrupción administrativa eso es otro tema no pues no podíamos parecernos en todo claro claro por fin diferimos en algo mira justo casi casi son muy de este ahí no superan a los griegos lo está llevando el diablo o sea hay países es el país más pobre de Europa nadie está sacando visa para Grecia si es verdad pero eso es un vaina eso es un vaina que imagínate aquí el que saca visa para Grecia para irse para Italia después de ahí es un brinco este sabe de toda la visa del mundo como así como así no porque lo sacan del change en Grecia eso era antes que tú usabas Grecia para llegar a Europa pero ya te sacaron ¿y cómo tú se tienes que sacarla pero la primera evolución mía fue de Grecia este que te estoy hablando este es el Judith Ferry este es el Europa este es el globo terráqueo pero ven acá hay que dejar dicho también que el canciller del mañanero el primer cliente de migración en el bullying con Papalote que es un fanático y ya se le va a resolver más sensible son los guaguaguas de Papalote los guaguaguas de Papalote hay que resaltar que ha dado grandes personajes históricos Platón Aristóteles Alejandro Mano allá en Platón un chino se casó Sócrates Pitágora y el griego invita el de la mano porque él andaba con borro vaquero si era griego y el a mano lo prendía y él no tenía acento de su país no van y lejos una persona preguntó un programa de radio que donde estaba el griego invita porque hace mucho que no saben de eso y uno llamó a decir si él vive en Miami él vende productos de odontología aquí se le da seguimiento al que no te lo medio y por último un dato que me dieron porque me lo pidieron te lo pidieron y me dieron un dato que yo no sé bueno Papalote luego explicará lo de él me dijeron las griegas son las boricuas de Europa andito andito como así era mejor lo de Papalote era mejor lo de Papalote era más decente lo de Papalote era más decente y yo creo que es más entendible yo creo que haría no no el problema no es el problema es que lo entendimos nos hubiéramos quedado con la de Papalote no 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 pero yo creo yo creo que nosotros nuestros oyentes son muy inteligentes y entienden lo que yo le quise a la de Papalote no 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 pero explícame explícame Papalote espérate todos entendimos todos no vengo ahora